¿Qué tal amigos y amigas del Facebook? Nos encontramos aquí con la mamá y el papá de Valeria, la niña de la publicación que hicimos el día de ayer solicitando donadores de sangre y hospedaje. Sí, afortunadamente ya conseguimos, están por confirmarnos una persona más para lo de la sangre, pero vamos a platicar poquito con ellos. ¿Sí nos puede decir su nombre, por favor? Esmeralda Cruz. Esmeralda Cruz, usted es la mamá de la niña Valeria. ¿Usted su nombre? Ociel Calderón Sánchez. ¿Perdón? Ociel Calderón Sánchez. Ociel Calderón Sánchez, ok. Entonces, platíquenos poquito sobre el caso, ya que las personas que nos están viendo y que nos puedan apoyar también económicamente, también para poder ir hasta Mexicali y todo este viaje que le va a salir muy costoso a ustedes para la recuperación de su niña. Platíquenos. Entonces, ahorita nos encontramos primero también en Lázaro Cárdenas, estamos en Los Globos. Si miran un botecito que está cargando Valeria y su papá, también están pidiendo apoyos de las personas que venden en Los Globos. Entonces, pues vamos a platicar poquito más con ellos para que nos cuenten más o menos la situación. Adelante. Un poquito rígimos. ¿Cómo qué? Pues, pues díganos, este, ¿qué es lo que ocupa Valeria? ¿Por qué van a ir a Mexicali? Pues va para programar cirugía del corazón para octubre más o menos. Ajá, pero ustedes tienen un primer viaje, ¿no? Para estos días. Sí, el jueves tiene que presentarse con los requisitos donadores y todo eso. Donadores de sangre y todo eso. Entonces, este, y van desde el Valle San Quintín, ¿a qué hora, qué día salen? ¿Mañana? Mañana. Mañana, ¿qué horas más o menos van? Justo el día, como medio día. Todo esto que ustedes van a hacer, se va a llevar gastos y todo aparte, ¿no? Sí. Entonces, este, afortunadamente ya conseguimos el apoyo del hospedaje y gente que va a donar sangre y todo, pero, pero... ¿Los días que van a estar allá? Los días que van a estar, los viáticos, etcétera, la comida y luego la atención especial que necesita Valeria. Entonces, este, pues, hay que solicitarle apoyo a la gente, ¿no? Los que gusten apoyar. Usted tiene un número, ¿verdad? Igual, no sé si lo puede mencionar, de la tarjeta OXXO. Adelante, ustedes mencionen. Además que... El número de cuenta OXXO es 4766840970880691. Perfecto. Pues, no sé, si usted gusta agregar algo como padre sobre todo esto, lo que está viviendo y pedirle apoyo a la gente para que nos puedan apoyar. Opa, los que gusten apoyar, pues, todo será bien recibido aquí con nosotros. ¿Usted en qué trabaja? Pues, yo trabajo en el campo. En el campo, es jornalero. Sí, soy jornalero. Ajá. Ya, y la situación económica de ustedes, lo sé nomás, trabaja, ¿no? Por la situación de Valeria, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, pues, ahí está, si quieren, lo dejamos. Bueno, les agradecemos mucho a los dos. Sí, gracias. Bueno, pues, ahí estamos, amigos. Compartan el video, por favor. Aquí estamos con los padres de Valeria. Ahí está la información. Vamos a... Difundan el video para los compañeros que gusten aportar económicamente. Ahorita andamos en los globos de la Lucente Guerrero. Perdón, de la Lázaro Cárdenas. Eh, donde tenemos un mensaje de Valeria pidiendo apoyo a las personas que están en los globos, ¿no? Que es, eh, vamos a leer el mensaje que dice, hola, soy Perla Valeria, tengo cuatro años. Eh, tengo... Cardiopatía. Cardiopatía. Congénita. Congénita. Bueno, disculpen, soy malo. Tengo cita en Mexicali el próximo 13 de septiembre para estudios... Preoperatorios. Preoperatorios. Me programaron para cirugía. Me programaron para cirugía en octubre. Pido ayuda económica para solventar gastos de viaje a Mexicali. Ya que no contamos con los recursos necesarios. Eh, les doy las gracias y los que gusten ayudar, será bien recibido. Recuerden que de poquito a poquito se hace más. Muchas gracias a todos. Por eso, este es el mensaje que tiene pegado en el bote que está pidiendo apoyo Valeria. Entonces, eh, ya se les dijo un número de cuenta hace ratito, mis amigos. Entonces, este, también en los primeros comentarios vamos a dejar, este, también el número de cuenta de tarjeta OXXO. Para las personas que puedan apoyar 50 pesos, 100 pesos, 20 pesos, lo que sea. Lo importante es sumar para que, eh, pueda, pues se pueda operar, este, Valeria, ya que ella necesita esta, eh, operación urgente por su estado de salud. Muchas gracias. Y, ah, y aparte, no, porque, eh, usted no tiene seguro, ¿no? En el INSS, ¿no? No. Ah, por eso, es por parte del Seguro Popular que las van a apoyar, pero no le pueden dar cita, algo me comentaba ayer, perdón, el día de ayer, que no le pueden dar cita hasta que... No le van a programar cirugía hasta que llenen los requisitos. Ah, ya, hasta que llenen los requisitos. Y uno de los requisitos es las personas que tienen que donar sangre, ¿no? Hasta entonces les van a dar. Sí. Bueno. Van a programar. Ok. Muchas gracias. Saludos, amigos. Muchas gracias.